Y que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morder esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete bien fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que contigo está tu corazón Que quiten, que hablen, que griten Tú y yo siempre tendremos razón Y esto es para ti chiquitita Que tu emoción Y siempre tendremos razón